¿Qué es el presupuesto para el Poder Legislativo? En el orden del día la aprobación del presupuesto de egresos para el ejercicio 2019 y desafortunadamente las partidas 3852 y 4411 que corresponden a cada diputado las mantienen casi igual y nosotros íbamos con una propuesta de reducción significativa. Ahora, les comento, actualmente en la 3852, que son los gastos de operación de cada diputado, son 61 mil pesos más 7100 de gasolina, son 68 mil pesos. Y se redujo con la propuesta oficial a 65 mil, pero antes queríamos que se redujera a 45 mil 786 pesos para igualar lo que perciben o lo que están percibiendo nuestros compañeros legisladores federales a propuesta del grupo parlamentario de Morena y de sus aliados, que son mayoría, a diferencia de Guanajuato, allá en la Cámara de Diputados Federal. Y respecto a la partida 4411, que es ayuda social y cultural, esta partida actualmente es de 54 mil 862.50 pesos. Va a quedar igual en la propuesta oficial, pero antes proponíamos que se redujera casi a la mitad, a 28 mil 772, igual, para igualar la partida correspondiente de nuestros compañeros legisladores federales en San Lázaro. Desafortunadamente esto no va a ser posible, toda vez que el día de hoy aprobaron todos los diputados distintos a Morena, aprobaron este presupuesto que mantiene montos muy altos en estas dos partidas que corresponden.